Ya les presentamos una síntesis de lo que ocurrió en el remate de Invernada del mes de julio organizado por Tradición Ganadera en Ceres, provincia de Santa Fe. Sí, un lindo remate con un número bastante interesante, 4.460 cabezas en los corrales. Bueno, el remate vos viste como anduvo bastante ágil, empezamos bien, se vendió todo el novillo pesado dentro de los 55 a 58 pesos, pero pesado, pesado. Y el ternero de 160 a 200 kilos se manejó dentro de los 70 pesos. Alguno pasó los 70 pesos porque tenía mejor plazo o porque era mejor calidad, pero dentro de esos valores. ¿Cuánto me dijiste? 65 y medio, 66 y medio, 67 y medio, 8 medio, 9 medio, 70, 70 medio, 70 pesos arriba, medio, medio, uno, medio, dos, medio, tres, medio, cuatro, cuatro, medio, siete, cuatro, estoy acá con el joven al frente, para uno, dos, siete, cuatro, los vendo, fueron y van, no los espero, cuatro y se fueron. Víctor Torres, el corral de origen, que vayan. Trajimos unos terneros, 200 terneros blancos que trajimos, como lo viste vos, fueron el lote primero y precio máximo. Claro, 74 pesos, ¿no? 74 pesos de 190 kilos. 180 terneros. Bueno, son terneros criados en el sur del Chaco y Santa Fe, campos durísimos, y bueno, de toda genética que se va trabajando, de las doadas que va armando, estos son de los rodeos generales, pero todos siempre usando toro de punta, de corral de guar y a todas las mejores cabañas del país, así fuimos logrando y haciendo la genética que estamos armando hoy. ¿Qué comen estos animales? No, todo campo natural. Bueno, estos terneros tenían seis meses y viste el desarrollo que tenía, a pesar de todas las lluvias, de la creciente, que no se podía entrar, del pantano y todo, vos viste el desarrollo y la calidad de los terneros hoy en la pista. Por otro lado, convengamos que también ustedes, junto a Tradición Ganadera, tienen su remate anual de reproductores, machos y hembras. ¿Cuándo es? Que este año va a ser el quinto remate ya que hacemos con Tradición Ganadera en el sucio de Valdivillángela, que va a ser el 3 y 4 de septiembre, el 3 de la noche se hace una venta del IP, que este año se va a vender 5 o 6 vaquillonas de las mejores de nuestro tramplante embrionario, porque en el 2020, en abril, es la Mundial, y queremos aquel que resulte comprador de los 50% ir junto en sociedad a la Mundial, así que es el objetivo número uno nuestro, que se van a vender y pack de embrión. Y el 4 se venden 60 toros brangu de tramplante embrionario avanzado y definitivo, y unas 30 vaquillonas élite, todas de tramplante embrionario también. Nosotros vamos a 180 días libres o 12 cuotas, que es un año. Así que ¿cuándo es el gran remate de las dos A? El 3 y 4 de septiembre en Sociedad Rural de Villángela, con la firma Tradición Ganadera. Miren qué lote de batillona, pesan 196 kilos, tienen cuatro cuotas, 30, 60, 90 y 120 días de plazo. Y la hembra dentro de los 60 a los 65 pesos, más o menos. Ricardo, justamente hablábamos con algunos productores, que la hembra le cuesta recuperarse un poquito. Sí, está costando mucho la hembra, más que nada por el quilaje que se está vendiendo, se está vendiendo mucha hembra livianita, mucha hembra de 140, 150 kilos y lamentablemente si no va a campo para que se recrie, y hoy por hoy los campos se están achicando una barbaridad, aquellos que se inundaron antes y después, ahora con las heladas, ¿no es cierto? Ricardo, dejando de lado lo que fue hoy, se vienen las subastas de reproductores, ¿no? Sí, el otro remate, donde normalmente vienen ya cabañas con brangos, bráforos y algo de Bosmara también va a haber, eso es para el 25 de julio, 25 de julio, que también va a haber 100 vaquillonas preñadas. También esos toros se venden con seis meses de plazo, y la vaquillona con cinco meses. Amigos, desde el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe, nos despedimos hasta la próxima edición de Campo Abierto. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!